Gritemos copio, muerte a la maldita opresión Sembrado en terror, nunca nos van a callar Discurso sérico de políticos mentirosos que creen que llegan a las pasas La gente ya perdió la esperanza y la comida sigue en el sal Lleves esos planes a donde hagan falta El pueblo quiere llevar su frente alta Nos cantamos de trata farsa Si fuéramos en un barco ya estuviéramos en la balsa Gritemos copio, muerte a la maldita opresión Sembrado en terror, nunca nos van a callar Gritemos copio, muerte a la maldita opresión Sembrado en terror, nunca nos van a callar Y es que la protesta se desborda de contrabando No sabemos quién coño está al mando La seguridad ya se lleva a un montón de civiles El único crimen fue estar vivo La protesta del que estaba ahorrado y que la conciencia colectiva de la nación Bombardía con solución positiva Y es que la vida caiga como granada es la misión real No hay que hacer esperar este maldito proceso Lo que no va a cambiar mi condición Vamos a perseverar, pierdo la sangre del pueblo Con la fin de la ilusión de que seremos vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!